Manifestar no es para unas personas sí y otras personas no, no es un poder sobrenatural, no es algo que algunas personas desarrollan y otras no. Manifestar está en tu estado natural y lograr lo que quieres, alcanzar lo que te propones, es lo normal. Lo que no es normal es que no lo consiga. ¿Tú tienes eso claro? Bueno, quédate entonces por aquí porque de eso vamos a hablar en el día de hoy. Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 609. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te realicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti, como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el pocket list o en la lista de resoluciones. Hoy estamos a viernes 11 de diciembre del 2020, viernes de celebración. Me gusta que te celebres lo que has logrado hasta aquí. Si has estado acompañándome en el proceso de setear tus espacios para el éxito y ya tienes tu habitación, tu oficina, tu automóvil, tu cocina, tus espacios principales set, pues vamos a celebrarlo. Si esta semana has estado trabajando con el tema de las personas, que es el tema que hemos estado hablando esta semana, de cómo setear tus espacios, rodeándote de las personas que te ayudan a avanzar y dejando ir a aquellas que te estancan o te anclan en tu pasado, pues vamos a celebrarlo también. Ese tema lo estamos concluyendo en el día de hoy. Ya la semana que viene entramos al tema de lo que son las creencias. Un tema muy profundo. Y la semana de arriba cerramos este season especial de setearte para el éxito en el año nuevo con los hábitos. Son cuatro temas pilares para setearte para el éxito en el nuevo año. Ahora bien, quiero que tengas siempre en perspectiva, que no pierdas de perspectiva el propósito de por qué estamos hablando de este tema. No se trata solamente de que te setees para el éxito y decir que soy una persona exitosa, sí o no. No es eso. Todo esto lo estamos haciendo porque en tu naturaleza, en tu esencia, como ser humano aquí que habita en este planeta, está en ti el don de la manifestación. Esto no es algo que está para unos y para otros no. Eres humano. Es como decir, respira. Ok, perfecto, estás vivo. Estás viva. Eres humana. Manifiesta. Estás viva. Estás vivo. Está en ti. Igual que todas las demás funciones que son intrínsecas a tu existencia, manifestar es lo normal. Y ese es el tema que voy a estar hablando en el día de hoy, porque todo lo que estamos haciendo con esto de setear tus espacios para el éxito es limpiar el camino para subir tu frecuencia, verdad, para que tu frecuencia esté bien alineada con tus capacidades de manifestación y no que estén con interferencias, con cosas, con personas, con creencias, con hábitos que no te dejen avanzar. Ok, ahora bien, antes de pasar ese tema, te quiero recordar que ya estamos a punto de nada, a punto de caramelo para el Masterclass Make It Happen. Bien, estamos a dos días. El Masterclass comienza este lunes 14 de diciembre del 2020. Si no te has anotado, tienes la oportunidad todavía de registrarte. Si no sabes de lo que te hablo, estaré facilitando una clase maestra donde te voy a enseñar los fundamentos para tú hacer que las cosas pasen. Por eso se llama Make It Happen. Es una clase práctica. Te voy a regalar hojas de trabajo, descargables. Vamos a hablar de cómo setear una visión para tu año y romperla en accionables, que es lo que son las metas que te vas a poner para el año. Cómo diferenciamos metas de sueños, cómo diferenciamos deseos de metas, cómo diferenciamos metas de objetivos estratégicos, cómo llevamos eso al calendario en acciones diarias o semanales para que tú arranques este nuevo año con un pie adelante. O sea, yo no quiero que te agarre el 15 de enero, el 12 de febrero y tú estés todavía preguntándote qué vas a manifestar en este año. Si no pones tu mente en la sintonía de manifestación y no te pones para tu número, como decimos aquí, a trabajar en cómo organizar el año, el año te va a pasar a ti, pero tú no vas a pasar por el año. Y yo quiero que este sea un año diferente, que este no sea un año más donde tú estás de espectadora o de espectador, mirando a otros teniendo éxito y tú preguntándote, ¿y el mío cuándo llegará? ¿Cuándo llegará mi momento de éxito? Este es tu momento de éxito, pero te toca a ti hacer que las cosas pasen. Por eso te voy a estar regalando esta información ahora. Este es mi obsequio de fin de año. Regístrate antes de que cierres las inscripciones y bueno, nos vemos el lunes en ese Masterclass. Voy a hacer una transmisión en vivo. Todos los detalles en el enlace aquí abajo, ¿ok? Bueno, hablando de manifestar, como te estaba diciendo, está en tu naturaleza que manifiestes. Lo normal es que manifiestes lo que deseas, no que no lo hagas. Sin embargo, la humanidad vive en un sueño de incapacidad, en un sueño de impotencia y tú te das cuenta que estamos hasta predestinados a aceptar que las cosas son difíciles, que no se pueden implementar, que el éxito no es para todos. Te voy a decir algo por si no lo sabes. Yo pienso que tú lo sabes, pero por si no lo sabes. El proceso creativo entre lograr una meta, algo que tú realmente deseas en tu corazón, no una aspiración, no un sueño, sino una meta que tú te estableces. Todo empieza en el momento en que te lo imaginas. En cierta ocasión le preguntaron a Bárbara Strassner cómo ella lograba ser tan exitosa en tantas áreas de su vida. Cómo lograba cantar también, tener sus performance, sus conciertos, todo lo que hacía, lo hacía en excelencia. Y sus proyectos y todo lo que creo. Y ella contestó que lo que hacía era que cada vez que se le ocurría algo, se lo imaginaba terminado. Se imaginaba terminado su lanzamiento de su disco, se imaginaba terminado el concierto, se imaginaba terminado el programa, se imaginaba terminado todos sus proyectos. Entonces eso es muy poderoso porque en el momento en que tú empiezas a imaginarte algo y coqueteas con la visión de que esto esté completado. Por eso yo soy tan insistente con que trabajemos en base a tu visión personal, ¿verdad? Cómo te imaginas el año terminado, cómo te imaginas a fin de año, del año que viene, qué cosas te imaginas pasando. Cuando te imaginas las cosas completadas, es como si entre tú y esa meta completada se trazara una ruta. Yo le llamo el GPS de tus metas. Es un GPS como el que le pones al celular para moverte de un sitio a otro o al automóvil. Es como si te tirara un pin desde donde tú estás hasta ese sitio donde esa meta está manifestado y ¿qué hace el GPS? Te tira la ruta más cercana, pero te tira dos o tres rutas alternas, ¿verdad? Pues básicamente así funciona. Te tienes que imaginar lo que quieres y te lo tienes que imaginar terminado. ¿Quieres hacer un libro este año? Bueno, imagínate el libro publicado, imagínate la portada del libro, imagínate el título del libro, haz algo que simule ese libro, coge un libro viejo de tu casa, fórralo y ponle el título de cómo te imaginas ese libro. Empieza a imaginarte las cosas terminadas y a darle sustancia a esas cosas terminadas. Puede ser a través de una imagen, a través de una foto, a través de una lámina de una revista, a través de una frase. A lo mejor te imaginas tu baño remodelado, por ejemplo. Pues en vez de estar diciendo, ¡ay, este baño! ¡Ay, este problema! ¡Ay, el piso es roto! ¡Ay, que el agua no sale! En vez de estarte concentrando en el problema que tienes, empieza a imaginarte tu baño terminado. Imagínate de qué color lo vas a pintar, empieza a pensar, ve láminas de revista, no tienes el dinero. Eso no es problema ahora. Ahora no se trata de si tienes el dinero o no para remodelarlo. Es que sepas que tienes la capacidad de crearlo, que tienes la capacidad de manifestarlo. Pero, ¿sabes lo que le pasa a las personas? Se quedan estoqueadas, se quedan estancadas pensando, cuando tenga el dinero, entonces pensaré cómo lo hago. Cuando tenga el tiempo, entonces se lo dedicaré. ¿Para qué voy a perder tiempo fantaseando si en estos momentos no lo puedo crear? Eso es lo que te dices. Esas son las creencias que no te dejan avanzar y de eso vamos a hablar la semana que viene. Yo lo que te estoy proponiendo aquí es que te empieces a imaginar ese baño terminado y empieces a colocar fotos, láminas en algún sitio. Tu cabeza, tu cerebro va a encontrar la ruta entre lo que quieres, entre eso que te estás imaginando y el lugar donde estás hoy. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que vas a estar alerta, como sabes lo que quieres, vas a empezar a estar alerta de cosas que antes no estabas alertas. Es un estado de conciencia, sencillamente subes tu nivel de vibración y empiezas a estar pendiente de cosas que no hubieras estado pendiente si no te hubieras imaginado las cosas con detalles. Esto no es la ley de atracción, por si acaso. Tú sabes que yo a veces digo por aquí que no puedes estar, con todo y que creas, con todo y que creas no voy a cuestionar tu fe, pero no puedes depender solamente de que alguien allá afuera se va a ocupar de que las cosas pasen. Yo te hablo de otro tipo de ley. Te hablo de una ley que se llama la ley de la asunción. Y si quieres saber un poquito más de esta ley, te invito a que leas el libro El Código de la Manifestación de mi querido mentor Raymond Samson. Te lo voy a dejar aquí en las notas del episodio. Un libro maravilloso que estoy volviendo a leer. De hecho, la ley de la asunción es como prima hermana de la ley de la atracción, pero la ley de la atracción está a un nivel kindergarten. La ley de la asunción está a un nivel de doctorado. Vamos a ponerlo así en términos académicos. Propone cosas distintas, viene de lugares distintas. La ley de la atracción viene de deseo por las cosas. La ley de la asunción viene de la conexión con el ser, ¿verdad? Contigo como ser, con el camino hacia el interior. El otro tiene que ver más con el camino hacia el exterior. El código, el código, no, la ley de la atracción tiene que ver con cómo satisfaces al ego con las cosas que quieres. Y la ley de la asunción tiene que ver con cómo encuentras tu camino hacia tu yo interior, hacia el yo soy. Un nivel espiritual mucho más evolucionado. De hecho, quién sabe, y traemos a Raymond por ahí a hablarnos de este tema de manifestación y de la ley de la asunción. Vamos a ver, quédate por ahí en sintonía, que es probable que te traiga una sorpresita por ahí pronto, ¿ok? Y bueno, este es mi mensaje para ti en el día de hoy. Empieza a imaginarte las cosas terminadas. No esperes a tener el dinero, no esperes a tener el tiempo, eso no va a pasar. De hecho, el dinero va a llegar y vas a encontrar en qué ponerlo, si no te pones en la sintonía de lo que quieres manifestar. Así que comparte este mensaje con alguien que esté diciendo que quiere, pero no puede. Comparte este mensaje con alguien que esté en el cuento de que las cosas no le salen porque le falta tiempo, porque le falta dinero. ¿Sabes lo que le falta? Entrar en sintonía con su potencialidad creativa máxima. Y a ti también, a ti también te hace falta. Tú estás mirando para el lado, a lo mejor tú eres la persona que necesita este mensaje. Si necesitas volverlo a escuchar, dale rewind, dale rewind y vuelve a poner este episodio. En las redes sociales voy a estar hablando de este tema durante el día de hoy. Si quieres, pasa por allá, por mis historias. Si te gustó el contenido de este episodio, te invito a compartirlo. Si me oyes por Spotify, hay una flechita de share. Le puedes dar share directo ahí a Facebook o directo a Instagram. No sé si lo sabías. Le das share de Spotify y te sale en tus historias de Instagram. Y las personas que vean tus historias, ahí mismo le pueden dar play al episodio. Otra forma de compartirlo, sácalo un screenshot a la pantalla y súbelo en tus historias y me taggeas como Renuncia Feliz. Si lo compartes, eso sí te pido. Taggeame como Aroba Renuncia Feliz. Si me estás oyendo por Apple Podcasts, por iTunes, ve a la sección de reseñas y déjame por allá tus cinco estrellas. Y una reseña, un emoji, un mensaje relacionado a este episodio o el que fue tu episodio favorito este año o a lo largo de la vida del podcast. Y bueno, con esto me despido deseándote un hermoso fin de semana. Conecta con tu potencialidad máxima creativa. Recuerda que cuando lo imaginas terminado, empiezas ya el proceso de crearlo. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye.